¿Hay agua en la joroba de un camello? Seguramente has escuchado en algún lugar que los camellos almacenan agua en sus jorobas, lo que les permite sobrevivir mucho tiempo sin beber agua. ¿Es esto verdad? No. En contraste con la creencia popular, no hay agua en sus jorobas, sino grasa. Las jorobas ojivas son reservas de nutrientes y lípidos que los camellos hidromedarios utilizan como almacén, cada una capaz de almacenar hasta 36 kilogramos de grasa. Así, en las estaciones secas, cuando la comida y el agua escasean, pueden sobrevivir. ¿Nacen con ellas? Como puedes ver, cuando son bebés, los camellos hidromedarios no tienen jivas. De hecho, pueden ser fácilmente confundidos con una llama o alpaca. Las crías no tienen jorobas porque no almacenan calorías y grasas como los adultos. En esta etapa de su vida, a su cuerpo no le interesa almacenar, sino aprovechar todos los nutrientes disponibles para crecer y llegar a la adultez. Las jorobas empiezan a surgir alrededor de los 10 a 12 meses de vida. ¿Pueden perderlas? Con la joroba llena, un camello puede pasar varios meses sin comer, pero no sin beber agua. 15 días es lo máximo que sobreviven sin beber. Cuando no hay alimento, recurren a la grasa almacenada. Una vez que las reservas al interior se agotan, las jorobas se desinflan como si fueran un globo, se vuelven flácidas y caen al costado. Se ven muy extrañas, ¿no lo crees? Una vez que se alimentan y beben por algunos días, éstas retoman su firmeza. Un camello sediento puede beber hasta 135 litros de agua en apenas 13 minutos. Entonces, ¿de dónde salió este mito? Los camellos son animales muy resistentes. La evolución ha adaptado a estos mamíferos a condiciones extremas de calor. Mientras un humano moriría al perder el 12% del agua en su cuerpo, estos animales pueden perder hasta un 40%. La clave principal se encuentra en sus riñones, que son capaces de concentrar considerablemente la orina para evitar la pérdida de agua. También cuenta con glóbulos rojos ovalados, de modo que pueden ser transportados fácilmente por el cuerpo, incluso cuando la sangre se ha vuelto espesa debido a la deshidratación. Estos glóbulos se encargan de liberar sistemáticamente el agua almacenada a medida que su cuerpo pierde fluidos. Además, su pelaje les permite aislarse del calor ambiental, evitando la transpiración, y la estructura mucosa de su nariz es 100 veces mayor que de los seres humanos, lo que le posibilita retener el 66% de la humedad del aire. Esta increíble capacidad de arreglárselas con menos agua se cree es la culpable de que naciera el mito de que almacenan agua en sus jorobas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!